Una vez más, libero del sueño, mirando mi cabeza de ti, nadie cree que la nueva verdad. Bajo de las estrellas, la luna se refleja, genero un hueco negro, lleno de agua y sangre. Hay que amar, que amarga olas negras, que nacen en sus ojos, que mueren entre sus costos. Sus diosas damas, que alterar la tierra, que estremeciendo la vida prisionera. La sangre es confeder, agredirla con sus puntos. Sus diosas damas, avivan las virtudes, por medio de ese apego, se la pierde. El cansancio es la lluvia, la luz de ti, no he entendido, no he correspondido. Braspesos del pasado, paren, buscando y encontrarte, respondiendo a la luna. Braspesos del pasado, paren, buscando y encontrarte, respondiendo a la luna. Braspesos del pasado, paren, buscando y encontrarte, respondiendo a la luna. Braspesos del pasado, paren, estarán en su especies. Braspesos del pasado, paren, buscando y encontrarte, respondiendo a la luna. Braspesos del pasado, paren, buscando y encontrarte, respondiendo a la luna. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por el gran conflicto, por la excepción de la sequía Ellos encapsularon parte de sus deseos En general es la nación que convertirás Nuestra misión es remolentarlos ¡Suscríbete al canal! 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 Lo quiero por los vientos irreflexivos Explorando los reinos de cristalos derrotados Quienes leñaron la fuerza de las derribles entidades Que con su poder crean En la voz y se manifiestan a este plano Gracias a los llamados que vibran Desde los distintos trabajos Que absorben la densidad de la vida Afebidos del universo Junto a las coléricas ardientes primitivas Ofrecen sus corazones calcinados Y su himno es Bienvenido a las reinas de Necamael Son en la voz de la materia Perderidos buscando el poder Ofrecen sus cuerpos a los corazones Que no conocen ningún camino Dicen estar Por sobre todo Su alimento El autoengaño Solo son las tres Impossecuentes Que buscan perder Las cenizas Explorando los reinos de cristalos derrotados Explorando los reinos de cristalos derrotados Y se manifiestan a este plano Gracias a las prácticas Cuando muere el sol ¡Gracias! selber Sombras Militetos Se hacen Presentes En volando vigorosas Faces De proporciones Monumentales ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!